¡Suscríbete al canal! ¿Quieres hacer videos pero no sabes cómo? Hacer videos no es tan fácil como parece Pero para eso estoy yo Por eso yo te traigo el tutorial Turbo Max 3000 de la muerte Para que tus videos queden... ¡Dibes, dibes! ¡Ve por lápiz y papel! Para que apuntes los pasos para hacer un video bien... O sea, chido O sea, padre ¡Chingón pues! ¡Bien ver! ¡Vamos allá! Tutorial Turbo Max 3000 de la muerte Oye, oye, güey ¿Sí sabes que esos efectos de sonido los podemos poner nosotros? ¿Ah, no manches, neta? Sí, güey, no es necesario que los hagas ¡Ajá! Muy bien, primer paso ¡Ahí está! ¡Sí! No, a mí sí me dio risa, güey Bueno, ya Creo una idea Muy bien, empezaremos con una de las cosas más importantes Que es crear una idea Hacer la idea Tener la idea Déjala salir, carnal Toma asiento Relájate Es difícil, pero piénsale Puedes hacer muchas cosas diferentes para poder crear la idea No sé, ponte a ver películas o series o videos El chiste es que dejes que fluyan Que fluyan, fluyan, fluyan las ideas Así No te olvides de comer Para que las ideas fluyan Ah, y también no olvides tomar agüita No pierdas la cabeza si no tienes alguna idea Tarde o temprano va a llegar Y cuando menos te la esperes ¡Pumba! Tu puja ¡Puja! ¡Vamos! ¡Muy bien! Ha nacido Una idea Número 2 Haz bocetos o escribe tu idea Una vez que tengas la idea Ahora puedes darle un poco de forma Escribe un poco O dibuja si es que quieres Lo que tú prefieras Ahora sí Lo que se te pegue la rechimada gana ¡Ay! No le entiendo a tus dibujos ¡Es que te valga ver! Número 3 La gravancia Puedes utilizar las herramientas que tienes a la mano Por ejemplo Tu teléfono celular Solo no seas imbécil Y no lo pongas con la cámara frontal Mientras grabas algo Haz lo posible para que lo que esté aquí Quede Aquí O sea en el video wey Por ejemplo Aquí yo dibujé un dinosaurito Que así con flamas Y con humo Entonces que hice Pues que a mí un dinosaurio Wey Pues que No voy a quemar ¿Qué? Un perro No, no wey Un dinosaurio Acá que es un dinosaurio Entonces que quemas Meterlo grabado a la compus Muy bien, procederemos a pasar nuestros archivos a la computadora Solo copiamos los archivos Los pegamos Y listo Ya se están pasando los archivos Parangaricutirimicuaro Existen muchos programas para editar Pero yo uso el más profesional El buen y confiable Paint Una vez que tengamos abierto nuestro programa para editar Oh, miren ¿Quién es ese guapo? Hola bro Ja Qué agradable sujeto Llegó el momento de hacer La magia No se olviden de tomar agüita Soy un experto de la edición Así que No te preocupes si no vas a mi paso Yo entiendo Pero puedes pausar el video Y repetirlo cuantas veces quieras Pues vamos a empezar con esto de la edición ¿No? Del tutorial de la edición Aquí tenemos este fragmentito de video Donde tengo mi hombre araña Que va así como volando Mira Ahí está ¿No? Este Pues vamos a darle primero como Unos efectos como de caída ¿No? Así como que se le vean acá Unos Unos cosos que yo he visto Entonces Tengo acá descargado este video Este video es para Para hacerle ese efecto ¿No? Como que va cayendo Mira Ya viste Se ve padre Pero antes tenemos que cortarle aquí Con esta navajita Le picamos Y ya ¿No? Ahí está el video cortado Seleccionamos Y Y Y Borrar Ahí está Borrar Muy bien Ahora te digo Que solo hay que ponerlo encima de este Entonces le hacemos así Y listo ¿Qué pedo? A ver otra vez A ver Es que se encimó Ah mira 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 Ya ya vi O sea lo tenemos que poner Encimado Pero En esta capita ¿No? O sea como que es Una capa Segunda capa ¿No? Y ahí Entonces ahora sí Lo ponemos ¿Por qué se ve lo verde? ¿Recuerdan que se veía así Chiquito? Pues ahora Si le picamos aquí En ajustar al tamaño Ya se ve grande Ah yo creo que es aquí Mira dice Opacidad Y si le bajamos Pero si sigues viendo Pero si sigues viendo el verde Pero ¿Por qué se ve verde wey? A ver ¿Cómo quitar el fondo verde De un video? Vale Vale madre Deja esta madre grabando A ver según Ah sí Para quitar entonces El fondo verde Nada más escriben aquí Ultra Y le pican Y arrastran Aquí el este ¿No? Ya que está así ¿Por qué no? ¿Por qué no se quita? Ah ya ya Ah tienen que picarle aquí ¿Por qué no se quita? Se debe de quitar lo verde Otra vez Le picas aquí Se seleccionó No me jodas Pero ¿Por qué no se quita lo verde? A ver otra vez El ultra Lo arrastro Lo pongo Pero ¿Por qué no se quita lo verde? Si le estoy poniendo aquí Que lo verde Mira ¿Por qué no se quita el verde? Muy bien chicos Encontré otra manera Este Le ponen aquí Para texto Y acá ponen Una rayita Otra rayita Así mira Una rayita Otra rayita Y así Varias veces Para que Pues quede Así como si fuera aire ¿No? Así está más padre Porque pues este Yo lo hago Y pues ya queda más Como a mi medida Entonces pues se tiene que hacer Como una animación ¿No? Para que Pues se vean Así como Así como que vuela Entonces aquí Le damos En escala Y vean Mira crece Entonces tenemos que hacerle Como para abajo Para arriba ¿No? Para abajo Para arriba Y una vez que le movimos Así queda Pero ¿Por qué no se mueven Esas cosas? Si ya le moví aquí A ver A ver Ahí está Como antes ¿No? Y entonces Se le hace Para arriba Y ahí está arriba Luego le picas aquí Y lo bajas otra vez Lo vuelves a subir Y ya se ve así Entonces se tendría que ver Tres movimientos En la ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? Primero le vamos a picar aquí ¿No? Para hacer una animación Después lo vamos a adelantar Y le vamos a hacer Hacia acá Ahora Picamos otra vez el reloj Advertencia ¿Pero qué es esto? Continuar Sí Aceptar Y ahí está Ya tenemos Una animación Entonces Ahora sí se va a ver No me jodas ¿Pero por qué? A ver Ahí está Sí Y ya Ah ya se movió Ya se Pero ¿Cómo le hice? ¿Cómo le hice carajo? ¿Cómo le hice? Bueno Ahí está su animación Miren Ahí está Ahí quedó Y ya Ya A la mierda Vámonos Y listo Muy bien Llegó el momento De ver nuestro resultado final Así que agárrate de donde estés sentado Porque los resultados son impactantes ¡Pero quélo más! ¡A verá! ¡A su lado! 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 ¡No mames! Después de mucho tiempo terminé güey ¡A su lado! ¡A su lado! ¡A su lado! ¡A buscarle! ¡Vamosلos! Küía ... ¡Suscríbete al canal! Si te gustó el video, dale un buen like, compártelo con tus amigos, no olvides suscribirte si no estás suscrito, obviamente, porque si ya estás suscrito, pues no puedes volver a suscribir, ¿verdad? ¡No, man, soy bien gracioso! No te olvides de seguirme en mis redes sociales. ¡Los quiero mucho! ¡No echen loco! ¡Soy el bro! ¡Y soy... ¡Spider-Man! ¡Piu! ¡Pete, pete, pete! Es que si no me voy a meter un chingazo. ¡Está, está, está! ¡Piu! 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 ¡Gracias por ver!